La entrada al campo de gocha, guerra de pintura, el gocha es ese juego en el que la gente se dispara bolitas de pintura, cuesta 5 pesos, y las balas de pintura se venden por separado, además de la entrada. Por ejemplo, la entrada y 5 balas cuesta 8 pesos, ¿cuáles de las siguientes opciones acerca de la relación entre el precio y la cantidad de municiones son verdaderas? Y me dan todas estas opciones. Bien, entonces vamos a empezar considerando esta relación. Así que digamos que sea, sea p igual al precio, el precio total que voy a pagar, es decir, la entrada más lo que tenga que pagar por las balas. Y también sea b igual al número de balas, número de balas que voy a comprar. Yo sé que el precio va a ser una función del número de balas, por lo tanto puedo hacer una pequeña tablita en la que ponga el número de balas, contra el precio que voy a pagar, que como dije, es una función del número de balas en sí. Entonces bien, si no compro ninguna bala, si compro 0 balas, entonces solo tengo que pagar la entrada al campo de gocha. Me aburriría muchísimo pero lo puedo hacer y me costaría 5 pesos. Así que aquí, con 0 balas pago 5 pesos y si por el contrario lo que hago es entrar y comprar 5 balas, compro 5 balas, entonces el precio sube a 8 pesos. Bien, entonces nosotros podríamos pensar ahora en cuál es el incremento en el precio por cada bala adicional que yo compre. Para calcular eso, voy a preguntarme cuál es el cambio en el precio con el cambio en la cantidad de balas. Entonces, por ejemplo, aquí estoy comprando 5 balas adicionales, aquí no compraba balas y aquí compré 5, y acá estoy pasando de pagar 5 pesos a pagar 8, por lo tanto tengo un aumento de 3. De modo que el cambio en el precio dividido entre el cambio en la cantidad de balas es igual a... pues mi cambio en la cantidad de balas fue de 5 y mi cambio en la cantidad de precio que voy a pagar... mi cambio en el precio, perdón, no en la cantidad de precio sino simplemente en el precio, es de 3. Por lo tanto, la tasa de cambio de esta función sería de 3 quintos y eso es lo mismo que 0.6... 0.60 si gustan, porque quizás lo pensemos en pesos, así que 0.6. Podría con estos datos escribir ya la función explícita para el precio, podría decir que el precio, dependiendo de la cantidad de balas, va a ser igual a... Pues primero tengo que pagar los 5 pesos de entrada al campo de gotcha, aunque no compré ninguna bala y luego por cada bala que compré, tengo que pagar 0.6 pesos o 60 centavos, es decir, 5 más 0.6 por la cantidad de balas. Y hagamos una pequeña gráfica para ver cómo se ve esto, aquí tengo mi... mi eje vertical que va a ser el precio, este eje va a representar el precio y por acá voy a poner mi eje horizontal, que va a representar la cantidad de balas. Entonces veamos, aquí vamos a ponerle incrementos de 5, vamos a poner por acá el 10, por acá el 15 quizás, y aquí vamos a ponerle 0 balas, después 5 balas, y por acá 10 balas quizás, no sé. Y bien, ¿cómo se ve la gráfica? Pues cuando no tengo ninguna bala, cuando tengo 0 balas, estoy en 5. Y cuando tengo 5 balas, tengo que pagar 8 pesos, por lo tanto, mi gráfica pasaría más o menos por aquí, y como estoy asumiendo que no hay cambio en el precio de las balas, dependiendo de la cantidad de balas que compre, esto debería ser una línea recta y se vería algo así. De hecho, esta función que escribí, esta de acá, es una función lineal, por lo tanto, escribe una línea recta. Ok, bueno, ya que hicimos todo eso, vamos a pensar en las opciones que me dan. La relación entre el precio y la cantidad de balas es proporcional, pues eso no es cierto, porque si la relación fuera proporcional, el precio, el precio debería ser igual a una constante, k, por el número de balas, pero entonces, si no tengo ninguna bala, aquí en 0, entonces el precio debería ser 0, pero el precio cuando no pago ninguna bala, es de 5 pesos, por lo tanto, esto no es cierto. La entrada con 10 balas cuesta 16 pesos, pues eso lo puedo checar a partir de la función que escribí aquí. Simplemente tengo que poner, pues cuánto es el precio por 10 balas, pues sería 5 más 0.6 por 10, simplemente sustituí b igual a 10, y esto me da 0.6 por 10 es 6 más 5 es 11, por lo tanto, el precio con 10 balas debería ser de 11 pesos, no de 16, por lo tanto, esto tampoco es cierto. Cuando la cantidad de balas aumenta en 11, el precio aumenta en 6.60. Veamos, si la cantidad de balas aumenta en 11, entonces podría escribir que el cambio en la cantidad de balas... Uy, eso casi no se ve, ¿verdad? El cambio en la cantidad de balas... o más bien, el cambio en el precio dividido entre el cambio en la cantidad de balas, debería ser igual a... pues, ¿a cuánto? Siempre tiene que ser 0.6... 0.6. Pero en este caso me están diciendo que el cambio en la cantidad de balas es de 11. 11, es de 11, así que algo entre 11 me tiene que dar 0.6. Entonces, ¿cuánto sería ese algo? Veamos... tengo que 0.6 es igual a algo entre 11, y entonces, de aquí obtengo que 11 por 0.6, debe ser igual a ese algo. Y 11 por 0.6 es igual a 6.6. Por lo tanto, este signo de interrogación vale 6.6 o 6 pesos con 60 centavos, por lo tanto, este de aquí sí es cierto. Si aumento la cantidad de balas en 11, entonces el precio aumenta en 6 pesos con 60 centavos. Y ahora me dicen que si el eje X representa la cantidad de balas, la pendiente de la gráfica de la relación es 5 tercios. Pues aquí tengo la gráfica donde el eje X representa la cantidad de balas, y la pendiente, que recuerden es el alce entre el avance, es... veamos... pues aquí, si aumente... si aumente la cantidad de balas, el cambio en la cantidad de balas es igual a 5, entonces le corresponde un cambio en el precio, ¿de cuánto? Pues este aumento en la cantidad de precio, debe ser igual a 3. Por lo tanto, la pendiente de esta recta... la pendiente de esta recta es 3 entre 5, y no 5 entre 3, por lo tanto, este tampoco es cierto, y sólo esta tercera opción es la correcta.